La carrera por la nominación del partido republicano está en pleno apogeo. Los candidatos se esmeran en captar el mayor respaldo posible. Pero hay un segmento de la población al que al parecer no consiguen llegar. He podido desarrollar una estrategia que vaya directo a la comunidad latina y que pueda persuadirlo de que voten por republicano. Destaca este analista que entre los contendientes republicanos ha habido algunos intentos de acercamiento a este segmento de la población que tiene entre sus prioridades el tema inmigratorio. Esfuerzos que no han rendido buenos resultados dentro del mismo partido. Kinger estaba número uno en las encuestas. En uno de los debates básicamente dijo que él estaba en favor de que las personas que llevan 20, 25 años en los Estados Unidos tengan un estatus legal. Inmediatamente bajó en las encuestas. Perry dijo algo similar, que los estudiantes en el estado de Texas que él les permitiría de que estudiaran sin que fueran molestados por su estatus legal. Y bajó inmediatamente. Mitt Romney, el candidato que lidera las encuestas, dice que vetaría el llamado Dream Act, una propuesta que permitiría un camino a la legalización para estudiantes indocumentados. Los Estados Unidos representan libertad. Pero al acercarse la fecha de las elecciones primarias en Florida, un estado con un alto porcentaje de hispanos, su campaña lanzó un anuncio publicitario en español. En la Florida, en Pensilvania, en Colorado, en Nuevo México, hasta en Nevada, el voto latino decide los estados más importantes en la campaña presidencial. Es bien difícil ser electo sin el voto latino. De acuerdo a la organización Naleo, 12 millones de hispanos, una cifra récord, participarán en estas elecciones presidenciales. Y aunque muchos de ellos dicen sentirse decepcionados por las políticas inmigratorias del presidente Obama, la gran mayoría, indican las encuestas, le apoyaría en su reelección. Y algunos hispanos con quienes hablamos confirmaron esas estadísticas. Hay muchas cosas que él no ha hecho, como lo de los inmigrantes y todo eso, pero pues para elegir otro que uno no está segura, un republicano, pues no sé qué decirle. Los republicanos, pues como que hay mucha discriminación contra los hispanos. Entonces nosotros como hispanos tenemos que apoyar a un candidato que nos va a dar alguna esperanza. Y mientras los aspirantes republicanos se enfrentan en busca de la nominación, los hispanos parecen estar ya decididos. Según el Centro de Investigaciones Pew, el 65% de los votantes latinos votará por el presidente Obama, indistintamente de quien sea el candidato opositor. Adriana Hauser, CNN, Nueva York.